Casa de maldad ¿Vende juguetes? Vendo objetos prohibidos de lugares a los que los hombres temen viajar También vendo yugul congelado Yo me llamo Kongul Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo Tal vez esto le agrave al caballero 20% rayón, 80 cabezas reducidas Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición Uy, que mal Y le doy Kongul gratis Que bien El Kongul también está maldito Que mal Pero usted escoge la cubierta Que bien La cubierta tiene benzoato de potasio Que mal Ya puedo irme